8 o 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad y apelando de manera insistente a la racionalidad, la sensatez, la cordura, porque el país necesita restablecer la paz y el orden, perseverando en la necesidad del diálogo civilizado. Quiero saludar cordialmente al señor arzobispo de Guayaquil, presidente de la conferencia episcopal ecuatoriana, monseñor Luis Cabrera, le agradecemos su atención a la revista de opinión de democracia, precisamente en un momento complejo, difícil que está viviendo la república, y quisiera empezar este diálogo con lo que este domingo el Papa Francisco invocara y se refiriera al Ecuador, por favor. Y pues muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, el Papa lo que ha hecho es ratificar aquella invitación de deponer cualquier actitud beligerante a las partes y sentarse a la mesa a dialogar, a exponer los diferentes puntos de vista, de tal forma que se puedan llegar a consensos que beneficien a todo el país. Entonces yo creo que ese es un llamado que el Papa hace, movido justamente por lo que dice, por esa gran cercanía, ese gran cariño que tiene a nuestro país. Seguo con preocupación cuando está cayendo en Ecuador. Sono vicino a aquel pueblo e encorajo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones estremas. Hoy, imparamos, solo con el diálogo, si podrá trovare, espero presto, la paz social, con particolare atención a las poblaciones marginadas y más pobres, pero siempre respetando los derechos de todos y las instituciones del país. Bien, eso dijo el mensaje del Papa Monseñor. Sin embargo, y hay que decirlo al país, sin rodeos, el propio arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo Espinosa Mateus, luego de un intento este fin de semana de un diálogo, él dijo claramente, Monseñor Espinosa, Leonidas Diza, líder de la Conalle, no está abierto al diálogo. Aquí hay dos partes. ¿Cómo lograr que se sienten precisamente para que hagan los reclamos pertinentes que tienen derecho? Bueno, yo quisiera comenzar con una pequeña observación. Es verdad que salió esa noticia en el diario La República, pero Monseñor Alfredo Espinosa envió una aclaración y él afirma que no fueron, no quiso decir en absoluto aquello que salió en la prensa, en este medio de comunicación. Entonces, eso que quedó, aclarificó también Monseñor Alfredo Espinosa oportunamente. Yo le puedo pasar a llegar la declaración para que se lo tenga. De cualquier manera, el país, esto es inocultable, Monseñor, el señor Isa lo ha dicho públicamente. ¿Se cumplen los diez pasos o no hay diálogo? Lo ha dicho públicamente. Así es. Bueno, yo creo que yo partiría con la última aseveración del Papa en su invitación. El habla del Estado de Derecho, donde se respeten justamente, pues, todos los derechos de los seres humanos. Así como hay el derecho a la protesta pacífica, también hay el derecho a la libre movilización, el derecho a trabajar. Pues, ¿cómo armonizar estos diversos derechos de tal manera que ninguno de ellos sea atropellado? Yo creo que ese es el punto de partida, o sea, defender el Estado de Derecho. Luego, haciendo honor a este medio de comunicación democracia, lógicamente, yo creo que el segundo principio que tenemos que defender es la democracia. Sabemos que no es un sistema perfecto, como nada en la vida humana, pero al menos hay la posibilidad de dialogar, de sentarse a conversar, ¿no es cierto?, y buscar las mejores soluciones a la democracia. Después del tercer punto, en eso estamos de acuerdo también, es lo que llamamos los legítimos derechos de los pueblos indígenas, pero también de las inmensas mayorías de los ecuatorianos, de personas que a lo mejor viven en situaciones de vulnerabilidad, lógicamente, situaciones lacerantes, como hemos manifestado la verdad anterior, de pobreza, de inseguridad, la falta de lo mínimo para vivir. Eso es lo que llamamos nosotros las causas justas. ¿Cómo resolver eso? Ahí entramos al punto que usted acaba de manifestar. Se ha visto que el camino a la violencia no sirve, causa mayores daños. Ahora mismo sabemos ya los analistas, los economistas, van diciendo las pérdidas que cada día representan para el país, en todos los sectores, las pérdidas. Entonces, la violencia no es el camino. Yo creo que tenemos que asumir, o tomar conciencia, mejor dicho, que es un camino equivocado. Entonces, ¿cuál nos queda? El camino del diálogo. Y aquí lo he dicho muy bien, pero para dialogar se necesita la voluntad de las partes. Entonces, este es un punto, para mí, clave, fundamental. El gobierno ha manifestado su apertura, su deseo de dialogar. Es curioso también, en varias ocasiones, el señor Iza ha dicho que quiere dialogar. Pero la pregunta es, ¿quién da el primer paso? ¿Quién se acerca? ¿Cómo se crean las condiciones? Y aquí, para mí, un punto muy delicado es que, también en varias ocasiones, elementos o integrantes de varios movimientos sociales, y también indígenas, han dicho que no quieren mediadores, sino un diálogo directo, ¿no? Entre las partes. Por eso que nosotros, en la tregua que planteábamos, decíamos, del primer punto, que haya un canal de diálogo directo. Pero al no haber mediadores, ellos solamente quieren veedores y garantes, yo veo que es más difícil el diálogo. Porque la primera pregunta que viene es, ¿quién convoca ese diálogo directo? ¿Hace el gobierno? ¿Hace los movimientos indígenas? ¿Alguien tendrá que convocar? Entonces, si alguien convoca, responderá al otro. Entonces, es un punto, para mí, digamos, crítico, que tendríamos que ver la manera. Y por eso ha sido la invitación a la sociedad civil que busque otras alternativas, de tal forma que las partes, en este caso, pues, en conflicto, puedan sentarse a una mesa y encontrar soluciones para todos. Entonces, y ahí así respondería también a ustedes esa pregunta, ¿no? Que, por un lado dicen que sí, por otro lado que no. Y concluyo, pues, con eso que los ecuatorianos decimos, oiga, hay que pasar de los dichos a los hechos, de la teoría a la práctica. Por favor, ya, en nombre de los ecuatorianos, siéntense a dialogar de una manera serena, respetuosa, pensada en el bien de todos. No, señor Cabrera, sin afán de polemizar, por cierto, el respeto siempre quienes somos católicos. Yo me referí, como acostumbramos, con fuente cierta, el portal digital Primicias, que recogiera de una declaración de Monseñor Alfredo Espinosa, sobispo de Quito, de Teleamazonas, y entre comillas, entre comillas, lo que ha dicho Leonidas Diza no está dispuesto a dialogar. Pero vamos allá de esa polémica y esperaremos la carta que nos revita, Monseñor, con todo gusto. Lo que usted bien decía, se ha valorado los daños de dos semanas, 500 millones perdidos, sector comercial, sector agrícola, ganadero, sector lechero. El sector petrolero está a punto de paralizarse. ¿Cómo lograr hacer entender para que aquí haya la buena voluntad del diálogo? Que se sienten las dos partes y exijan lo que tienen que exigir. Hay una mora de atención al sector indígena, es indiscutible, pero esto no se va a arreglar con la violencia en las calles, Monseñor. Así es. Si vemos las personas más perjudicadas, justamente son las más pobres. Ahora mismo, por ejemplo, cientos de toneladas de productos de la sierra están destruyéndose, están prácticamente, ¿qué le digo? Volviendo a ser inservibles. ¿Y a quién perjudica eso? ¿A quién perjudica? Pues a los más pobres. Porque una persona de ingresos medios o altos tiene otras alternativas, puede buscar alimentos por otros lados, en fin, ¿no? Pero yo digo, la inmensa mayoría es la más perjudicada. Entonces, por eso la invitación, pues, a la dirigencia de los pueblos indígenas, de los grupos sociales, que se conduelan del dolor ajeno, que sean sensibles realmente a la situación que están viviendo nuestros hermanos campesinos, indígenas. Porque no todo es color de rosa para unos, ¿verdad? Hay descontento, hay insatisfacciones, todo ese tipo de cosas. Pero yo insisto en esta idea. Miremos a los que menos tienen y son los más perjudicados en este momento. En ese sentido, ¿cómo lograr que se mire más allá? Porque son horas y días muy cruciales, porque si no hay el diálogo, si el diálogo civilizado no da sus frutos, simplemente esto pudiera llegar a peores consecuencias de las que ya hemos vivido, Monseñor Cabrera. Bueno, de hecho, yo creo que también en varias ciudades de Ecuador hay grupos que espontáneamente se van conformando para levantar su voz y reclamar también sus derechos a trabajar, a estudiar, a la libre circulación. Derechos que realmente ayudan a que las demás personas puedan tener lo necesario para vivir. Entonces, claro, el peligro es que pueda haber pues una confrontación. son los que están a favor y en contra del paro. Y eso, pues, sí me preocupa también. Entonces, no podemos esperar un día más, no podemos esperar otros tiempos más para que este diálogo se dé entre nosotros. Por eso vuelvo a insistir, esperemos que las dirigencias que salgan, como dice el Papa Francisco, que abandonen posiciones extremas y apolarizadas y que ahí sí, escuchen a las bases, como dicen, que escuchen al pueblo, que escuchen a la mayor parte y escuchando, yo creo que van a descubrir ese clamor que existe ya de que hay un ambiente de paz. Por supuesto, sí renunciar a las causas justas que están presentes en todos estos movimientos y también en otros espacios de la misma sociedad. Permítame, monseñor, porque le agradezco, me ha hecho llegar la aclaración del arzobispo de Quito y Primado del Ecuador, monseñor Alfredo José Espinoza. Leo el segundo párrafo, dice, supe manifestar que ante la convocatoria realizada por el presidente de la Asamblea Nacional al señor Leonidas Diza y la dirigencia de la Conalle, luego de dos horas y media de atraso, supieron decir que no habían ido a dialogar. Más tarde, en un video, ellos manifestaron claramente esto, dijeron que habían asistido por respeto al presidente de la Asamblea, pero que estaban consultando a las bases. Es evidente esa precisión del monseñor Espinoza y empieza señalando que ante una publicación del diario La República en que se dice expresamente lamentable las declaraciones del arzobispo de Quito, Isa no está dispuesto a dialogar, me permito aclarar sus declaraciones dadas en la noche del 25 de junio. Con esto dejamos aclarados lo que usted ha dicho, lo que ha dicho Monseñor Espinoza. Monseñor Cabrera, en estas condiciones, ¿cómo invocar a que haya sensatez, cordura, racionalidad, y que no se siga casi jugando al gato y al ratón de que sí quieren y no quieren? Cuando el gobierno y el propio, le voy a leer Monseñor Cabrera, el gobierno, el presidente anoche a las 22 horas anunció la reducción de 10 centavos la gasolina ECO, la gasolina ESTA y el diésel y hubo una respuesta anoche de la CONAIE que dice de los 10 puntos puestos en agenda tenemos un logro en 5 de ellos, además del levantamiento del estado de excepción y la recuperación de la Casa de la Cultura. Es decir, se puede señalar que está en camino la atención que ha planteado pero una posición intransiguiente o los 10 puntos o nada, esto no va a conducir a nada Monseñor Cabrera. Así es, pero la mente de acuerdo con usted. Yo creo que aquí hay una palabra clave, es la humildad y la humildad significa, la humildad es la verdad. Significa ser consciente de nuestras capacidades, posibilidades, pero también de nuestros límites. Yo digo, hay temas que necesitan de expertos, de piritos en el campo de la economía. Entonces, son ellos los que tienen que guiarnos, hacernos comprender cuáles serían las consecuencias económicas de una medida o de otra. Entonces, yo creo que es la apertura para escuchar también distintos voces porque no todo es una cuestión social o una cuestión política. También hay temas económicos y la economía de lo que yo entiendo es un asunto de carácter técnico. Bueno, algo sospechamos en el campo de la administración de las matemáticas y más. Entonces, son temas que necesitan, repito, pues, una posición o un aporte de peritos. Monseñor Cabrera, ¿cuál sería su pedido en estas horas cuando ha habido pronunciamientos radicales de los dirigentes de la CONAIE, la posición del gobierno que mantiene la necesidad del diálogo y luego el sentarse a la mesa en las condiciones más favorables para el país? ¿Por qué el Ecuador está clamando por un diálogo y por soluciones y por que vuelva la paz y el orden al país? Por favor, el audio, Monseñor, tenga la bondad. Yo decía, primero hay que comenzar por ser humildes y la humildad significa desterrar, dejar de lado cualquier actitud de prepotencia, de soberbia, ¿no? Como decimos, yo tengo la razón, yo tengo la verdad absoluta, total, y no es así. Yo creo que es importante escucharnos, poner atención a los argumentos, a las razones de cada grupo. En tercer lugar, vienen los consensos. A ver, pongamos de acuerdo en qué es la negociación y ahí pues hay que saber ceder y acoger la otra parte y finalmente pues las grandes decisiones luego de este proceso. Entonces yo insistiría de verdad para que haya un verdadero diálogo comenzar por ser humildes, por escucharnos, por consensuar y llegar a decisiones que beneficien a todos los ecuatorianos. Entrar en la lógica del diálogo y la lógica del diálogo va por este camino, la escucha, el consenso y las decisiones. En cambio, la lógica de la violencia ya sabemos, es prácticamente declarar enemigo a otra persona y tratar de someterlo y de anularlo. Ese camino no sirve. Volvamos al diálogo. Ese sería el llamado a todos los ecuatorianos para que, como usted comenzó diciendo con esas palabras, volver a la cordura, volver a la sensatez, volver al sentido común, aquello que realmente siempre ha estado en primer lugar entre nosotros. Pero, finalmente, Monseñor Cabrera, esa invocación que usted bien hace de que hay que ser primero humildes y que no brille la prepotencia, aquí se está demostrando de la una parte la respuesta del gobierno y de la otra parte, señor Isa, no lo está haciendo. No hay humildad, hay prepotencia. Claro, de hecho, en una entrevista que me hicieron, yo dije que hay una actitud de desacierto. O sea, y de antemano se asumió una actitud de violencia. De antemano, la marcha pacífica terminó violenta. Y, lógicamente, viene por otro lado también lo que llamamos pues el control y a veces la represión de parte institucional. Entonces, esos caminos tenemos que desbloquear, quitar, salgan, salgan, no. Por eso que el Papa, fíjese, comienza diciendo también el mensaje que hay que deponer las actitudes violentas. Y una actitud violenta siempre es abuso de autoridad. Venga de donde venga. La violencia es una expresión de abuso de autoridad. Entonces, yo creo que si dejamos de lado de eso y dejamos de pensar en lo que significa en la especie de dignidad que a veces se da a los cargos. Es que soy presidente de una organización o presidente. Deje al lado las dignidades y póngase a servir. Si le nombraron pues presidente es para que presida, para que anime, para que acompañe, para que sea parte del pueblo. Y este concepto es para todas aquellas personas que tienen cargos públicos o también cargos de instituciones. Entonces, por eso digo hay que desarmar, hay que quitar esas actitudes de prepotencia. Monseñor Cabrera está en contacto con el sumo pontífice porque él ha demostrado su preocupación por el Ecuador. Sí, de hecho, el canal pues directo es de la Nunciatura y la Nunciatura también está en contacto con nosotros, de tal manera que aquello que el Papa recibe esté en sintonía justamente con las realidades, con las situaciones que estamos viviendo. Porque también hay otras voces y voces que pueden confundirlo, es verdad, pero el Papa tiene sus propios canales también para estar al tanto y por eso su llamado el día de ayer fue muy claro, muy equilibrado, muy objetivo y muy realista también. Así es, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y ya, el sumo pontífice sabrá que el señor Issa no quiere dialogar porque esto ha sido la realidad. Yo creo que sí, debe estar muy bien informado, como digo, a través de la Nunciatura le llegan todos los mensajes. Bien, su mensaje final al Ecuador en esta hora difícil para que el diálogo se imponga sobre la violencia en nuestro país, monseñor Cabrera. Bueno, el mensaje sigue siendo el mismo, ojalá lo asimilemos. Apelamos a la cordura, apelamos a la sensatez, apelamos a la sensibilidad sensibilidad de nuestros dirigentes, de las autoridades, sensibilidad para escuchar a este pueblo, a las bases, como decimos, donde realmente hay problemas que debemos solucionarlos a través de ese diálogo, como ya lo he manifestado, un diálogo sereno, un diálogo objetivo y un diálogo que beneficie a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Como siempre, monseñor, su voz tan sabia, tan ilustradora en este momento, le agradecemos como presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y al Sobispo de Guayaquil. Seguiremos en contacto porque este país se pacifique, porque tiene, necesita sensatez, paz y trabajo. Muchas gracias, monseñor Luis Cabrera. Gracias a usted. Muy amable. Ocho, veinticinco minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad y apelando a la racionalidad, la sensatez, la cordura porque el país necesita restablecer la paz y el orden, perseverar en la necesidad del diálogo civilizado y como bien ha dicho monseñor Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana Sobispo de Guayaquil, hay que tener humildad y no ser prepotente como se ha evidenciado en el país con el presidente de la Conalle. Ocho, veinticinco, vamos a una pausa y ya volvemos con nuestros siguientes invitados, el doctor Ramiro Rivera y el periodista Martín Payares del portal digital Cuatro Pelagatos, la democracia, cómo se protege, cómo se defiende en nuestro querido Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Richard Carapaz sabe lo que significa el esfuerzo para alcanzar el éxito enfrentó un camino lleno de obstáculos. Enfocado siempre en llegar a la cima, superándose kilómetro tras kilómetro.